El baño es un espacio El baño es un espacio que está cruzado por dos ideas, el ocio y la higiene. Podríamos también conectarlas con una noción de tradición y de innovación. La tradición estaría ligada, por ejemplo, con las termas romanas, donde el cuerpo se sumerge en agua caliente para relajar el cuerpo, para socializar. Es un lugar donde hay una conversación entre muchas personas que hemos ido arrastrando hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando tenemos tinas en la casa. Introducimos el cuerpo en el agua para relajarlo. La noción de higiene es mucho más reciente. Está conectada casi que a un momento clímax de la peste negra en Europa, donde la gente empezó a tenerle como un pánico generalizado al agua, porque creían que cuando se bañaban los poros de la piel se abrían y por ahí entraba la peste, entraba la enfermedad. Tiempo después, evidentemente, nos hemos dado cuenta que eso no es así y se descubren las bacterias, se descubre que lo que hay que hacer es bañarse, utilizar el agua limpia. Hay como unos procesos de higiene que se intentan popularizar en la sociedad y es allí donde entra el encargo de los arquitectos y donde la investigación, digamos, logra encontrar el principal hallazgo y es como los arquitectos se enfrentan al problema de introducir el baño en la vivienda para popularizarlo y volverlo como un asunto de la cotidianidad. Al día de hoy podemos encontrar una relación que persiste, además de estas casas tradicionales que tienen estos baños de inmersión, los baños contemporáneos que están en conexión con la naturaleza, con el jardín, con el sol, con la lluvia, alejándonos de esa idea de la higiene, que el baño no es solo un espacio con superficies blancas fáciles de limpiar, sino que es un espacio donde también se alimenta el espíritu. Durante el siglo XX hay una exploración en la arquitectura sobre el espacio fluido, el espacio abierto, pero los arquitectos se encuentran con un problema y es el cuarto de baño. Es un espacio privado, es un espacio que ineludiblemente está anclado, está fijo en el espacio porque tiene unos ductos y unas redes. Y ahí nace la pregunta, ¿dónde ubico dentro de esta planta libre, este espacio fluido, este núcleo sólido? Estas exploraciones sobre el cuarto de baño me ayudaron a entender que este espacio no era únicamente ese rincón que a veces encontramos debajo de una escalera por allí escondido, sino que realmente era una nueva habitación de la casa. Y por eso la tele se titula de esa manera, es la nueva habitación. Es un espacio abierto, es un espacio donde van a concluir no solo estas ideas de higiene y de salubridad, sino también estas ideas de ocio y de culto del espíritu. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación